La historia de Mario Orsic Cuenta la historia que Mario Orsic nació en la ciudad de Viena, Austria, un 31 de octubre de 1895. Su padre era un inmigrante croata y su madre era vienesa. Pasó su infancia y adolescencia como cualquier niña de la época. A los 20 años comenzó a dar clases de ballet a niñas principiantes y en sus ratos libres ocupaba su tiempo estudiando clases de idioma. Mario Orsic llevó una vida normal, hasta el invierno del año de 1917, cuando un hecho sobrenatural cambió para siempre su vida y lo que el destino tenía preparado para ella. El primer contacto de Mario Orsic con seres o entidades extraterrestres fue muy breve. Según afirmaciones de María, que con posterioridad realizada a su padre, una figura esbelta, luminosa, de unos dos metros de altura, se presentó delante de ella y se comunicó de forma telepática. El mensaje telepático era conciso y preciso. María, somos extraterrestres de Aldebarán, un sistema solar ubicado a 65 años luz de vuestro planeta, en la constelación de Tauro, frente al cúmulo estelar y Hades. Todo fue muy rápido y fugaz, como si hubiera sido un sueño. A la mañana siguiente, María sentía un impulso irresistible por escribir. Es así que tomó varias hojas en blanco de un cajón y comenzó a transcribir pensamientos, imágenes que venían a su mente. Nunca se detuvo a pensar lo que estaba escribiendo, como una especie de autómata, solamente escribía sin parar. Las hojas blancas quedaron cubiertas por decenas de ilustraciones, planas de máquinas volantes, alas circulares, fórmulas y reacciones químicas, números, gráficos y un centenar de cálculos matemáticos. Después de varios minutos en trance, había escrito decenas de manuscritos que contenían una gran cantidad de simbología inexplicable. Después de varios trances iniciales, los contactos se hicieron mucho más espaciosos, e incluso María pensó que habían desaparecido. Pero sorpresivamente, después de varios meses sin ningún tipo de episodios, las entidades lumínicas hicieron contacto nuevamente. El mensaje era otra vez conciso. Contacta Traute, Sikrun, Udrun y Heike. Ellas estarán esperándote en Berlín. Es así que María se muda a Berlín y se contacta con personajes de la sociedad secreta llamada Thule. Thule era un país situado por los geógrafos grecorromanos en el más lejano norte, territorio asimilado a Escandinavia. En dicha sociedad, como si fuera guiada por un destino guionado, conocí otras mujeres que tenían los mismos episodios mediúnicos que le ocurrían a ella. Esas mismas mujeres eran Traute, Sikrun, Udrun y Heike. Con el correr de los meses, las cinco mujeres formaron un nuevo grupo de meniums y videntes, llamados la Sociedad Brill. María Orsic fue nombrada líder de la sociedad y sus cuatro compañeras, miembros honoríficos fundadores. Los miembros de la flamante Sociedad Brill tuvieron reuniones con representantes de la Sociedad Thule. También con hombres de la denominada Piedra Negra. Las bellas mujeres del Brill usaban su tiempo y sus encantos para platicar con personalidades destacadas y figuras líderes de Alemania. Es así que en una de esas reuniones, María tuvo el agrado de conocer al profesor Schumann, quien sería el impulsor de su gran proyecto. Según cuenta la historia, un martes 16 de septiembre del año 1919, la dama fundadora del Brill compartió un café con el profesor. En dicha reunión, tuvo la oportunidad de contarle al doctor sobre sus videncias y compartirle algunos datos técnicos que poseía sobre la construcción de una super máquina volante. Una máquina que permitiría sobrepasar límites jamás pensados. Schumann dio un gran sorbo a su café, se acomodó la corbata con la mano derecha y preguntó, María, ¿tú tienes documentación de todo lo que acabas de contarme? María hizo unos segundos de silencio y luego le entregó todos los bocetos y la documentación, escrita en un lenguaje totalmente desconocido para ella. Sin embargo, el doctor inmediatamente reconoció varios símbolos. Los documentos entregados por María estaban escritos en Sumerio, el idioma de los fundadores de la antigua Babilonia. Pasados los primeros tres meses de la reunión con Schumann, María pudo comenzar a dar forma a lo que sería el gran proyecto de su vida. En una reunión ultra secreta, llevada a cabo a mediados de diciembre del mismo año, en una ciudad ubicada en los Alpes de Baviera, muy cerca de la frontera con Austria, un selecto grupo de personas, formado por representantes de la sociedad Thule y hombres de la Piedra Negra, estaban interesados en el proyecto. La mayoría de los miembros de estas sociedades eran caballeros adinerados, interesados en invertir parte de su dinero en el proyecto Aldebarán. La reunión duró poco más de una hora, y el doctor Schumann expuso todo lo que había leído del proyecto en las anotaciones que María le había entregado con anterioridad. Al concluir la conferencia, se dio una copia de su informe a todos los presentes, cuya conclusión transcribió a continuación. Yo no estoy seguro de que las máquinas volantes maravillosas puedan ser construidas. La teoría dice que es posible. En esencia, los datos técnicos brindados por María Orsic no contradicen en ningún sentido los resultados obtenidos por los estudios anteriores. La verdad es que todo esto me ha resultado fascinante. Me preocupa la insistencia de los que están aquí, presentes, en mantener todo en secreto. La verdad no lo creo posible, sobre todo si el proyecto será comentado con otros colegas. Definitivamente, estoy más que interesado. Este proyecto podría inaugurar una exploración sin precedentes sobre un nuevo tipo de exciencia. Me animaría a decir sobre un nuevo futuro. Para el verano de 1922, varios prototipos habían sido construidos. Cada uno consistía de un disco exterior de 8 metros de diámetro, con un segundo disco menor de 6 metros de diámetro en su parte superior, y un tercer disco de 7 metros en su parte inferior. En su estado activo, los discos superior e inferior giraban en direcciones opuestas, construyendo un campo de rotación electromagnético, la llamada antigravedad. Los informes de rendimiento de estos primeros discos voladores eran aleatorios. Se experimentó en estos prototipos durante dos años, y sirvieron de base a las naves posteriores que llevarían el nombre de Brill. En el mes de diciembre de 1943, María Ossic asiste a una reunión secreta junto a Sirfum. El objetivo principal de la misma era tratar el llamado Proyecto Aldebarán. En esta reunión, en la cual se dicen que asistieron, el Führer Himmler y el Dr. Schumann, comenzó a tener forma el Proyecto Aldebarán. Como líder del proyecto, se eligió al ingeniero alemán Hans Kammler, general de alto grado de la SS, quien también estaba encargado de la construcción de los misiles B-2. Pocos días después, fue nombrado jefe de todos los proyectos aeroespaciales. El Proyecto Brill fue integrado junto al Proyecto Die Glocke, la Campana. Se llevó a cabo en la locación secreta conocida como Der Ries, o El Gigante, una base experimental ultrasecreta ubicada entre las montañas de Oul y el castillo Chias. La base contaba con siete laboratorios cubiertos bajo las montañas y una estructura de anillo de hormigón en su exterior. Los datos brindados eran conceptualmente revolucionarios para la época. Las máquinas volantes tendrían la propiedad de entrar y salir de diferentes dimensiones dentro de un universo en parte físico y en parte abstracto. Según esta información, simplemente habría que posicionar la máquina volante hacia una puerta estelar, a la que se llamaba línea del grado 33. Allí, por una singularidad en el espacio-tiempo, la nave se dirigiría directamente hacia la delbarán. Kammler, con el apoyo del régimen, trabajó incesantemente en el proyecto. Después de varias pruebas fallidas, el sueño se convirtió en realidad. Varias meses después, informaron que el Brill 7 realizaría su primer vuelo de prueba. El Brill 7 estaba construido a partir de un metal pesado y tenía forma de campana. Medía 4 metros de alto por 3 de diámetro. En su parte central, tenía dos anillos antirretatorios que dejaban entrever un líquido plateado, similar al mercurio. El extraño líquido recibió el nombre de Sérum 525. Al girar estos anillos, el líquido se volvía de un color morado brillante. Se dice que el día de la prueba, las mujeres del Brill se ubicaron en la sala, junto con las demás personalidades que llegaron al lugar convocadas para presenciar lo que sería el primer vuelo de una nave espacial de la era moderna realizada por el hombre. Desde la ubicación de los comensales, se podía apreciar el llamado canal dimensional, en donde estaba el Brill 7, fuertemente amarrado por medio de gruesas cadenas a la estructura circular de hormigón. Los presentes no podían creer lo que estaban presenciando. El Brill 7 comenzó a emitir un zumbido ensordecedor. Un halo de luz blanca, muy brillante, encandiló a todos, debiendo bajar la mirada porque la luz parecía quemar sus ojos. El zumbido y la luz siguieron incrementándose unos pocos segundos más. De repente, todo estuvo en silencio. El Brill había desaparecido de la vista. El anillo estaba vacío. Las cadenas tiradas sobre el piso de hormigón parecían haberse fundido. Todos los presentes en la sala de observación se miraron desconcertados. Estaban asombrados y a la vez muy perturbados. El Brill 7 había desaparecido. Un murmullo que crecía invadía la sala. De golpe, el silencio total. El zumbido comenzó nuevamente. Un punto de luz blanca, concentrado, se materializó en el centro del anillo de hormigón. Era diminuto, pero su tamaño crecía lentamente. Era imposible mantener la vista fija en la luz. Su resplandor era extremo y quemaba los ojos. De golpe, hubo un gran destello seguido por una explosión. El Brill 7 estaba nuevamente dentro del anillo de hormigón. El metal estaba totalmente chamuscado. Parecía haber volado durante casi 100 años. Su cubierta exterior se veía envejecida y dañada en varios lugares. La dama del Brill estaba muy excitada. Presentía que su destino estaba cada vez más cerca. Aldebaran la esperaba. El próximo viaje del Brill llevaría un tripulante. Sin lugar a dudas, esa sería María Orsic. Para el año 1945, la guerra y el nazismo estaban llegando a su fin. Alemania estaba desbastada, asediada por la hambruna y las enfermedades. Todo el esplendor de lo que había sido un régimen nefasto se había desvanecido. El 11 de marzo, un mensaje en clave enviado a los miembros del Brill rezaba lo siguiente. No hay nadie aquí. Esta sería la última comunicación enviada por María y por la sociedad Brill. Desde entonces, nadie volvió a saber de María Orsic. Nunca se encontró su cuerpo, ni el de ninguna otra dama del Brill. Todas desaparecieron súbitamente con el fin de la guerra. Su historia forma parte de lo inexplicado. Algunas personas creen que huyeron a Aldebaran. Mi nombre es César y esto es Misterios Ancestrales. Misterios Ancestrales